Hola, yo soy Desire. Y yo soy Carolina y esto es Vlogcade. Bueno, Desire, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de telenovelas infantiles. Bueno, de la primera de la que vamos a hablar es de María Belén, que no sé si la recordáis, pero está protagonizada por Donna Paola en el papel infantil y por Nora Salinas y René Labán en los papeles protagónicos de mayores. María Belén es un remake de la telenovela La Recogida, historia original de Julio Porter. Bueno, María Belén cuenta la historia de una niña que pierde a su madre, su madre muere y su padre la da por pérdida. Bueno, María Belén es adoptada por un matrimonio y este matrimonio muere en un accidente de coche en el que también iba María Belén. Bueno, este accidente es provocado por Rogelio, el tío adoptivo, por decirlo de alguna manera, de María Belén, que pretende que ella también muere en el accidente, porque de no ser así ella se convierte en heredera universal. De la fortuna de su hermano, que es con lo que él se quiere quedar. Total, que María Belén no muere y lo que hace es internarla en un colegio, bueno, se llama instituto, y bueno, para poderse hacer cargo él de toda la fortuna. Pero bueno, el padre de María Belén, el verdadero padre de María Belén, que es Pablo, la busca durante mucho tiempo a través de un detective privado. Y bueno, además, María Belén en el colegio conoce a Ana, que es su profesora, y que además es pareja de Pablo. Entonces es como que ahí hay un círculo. Bueno, además María Belén tiene un cofrecito, donde, bueno, su cofre del tesoro, que ahí guarda su partida de nacimiento, creo que era, y una foto de su madre. Sí, vamos, todos los datos típicos y cositas que te hacen ver. Pero vaya, qué casualidad, que se cobre a nadie y se le ocurre abrirlo hasta el último capítulo, que es como, ¿hola? ¿Por qué? Pues porque suena así, qué respetuoso. Es que como dice mi madre, si las cosas se resolvieran en el primer día, la novela se ha terminado. Entonces, a ver, pues es normal, pero yo creo que a lo mejor es excesivo que lo reserven hasta el final, hasta el último capítulo, yo qué sé, ¿dos capítulos antes? Bueno, a ver, ¿unos cuantos antes? Yo qué sé. O sea, que la trama vaya por otro lado, o sea, que es que gire, bueno, a ver, en realidad está bien sustentada la historia, que todo gira en torno al cofre, pero es como... Nadie se pregunta qué hay en ese cofre. Que son los típicos elementos y cosas que se descubran al final y pequeñas cositas que hacen ahí toda la importancia de esto. Es una teoría infantil, tampoco. Bueno, y de la... Bueno, de la palabra no. María Belén tiene un amigo que se llama Bruno, encarnado por Julen Rojas, que está como una cabra. O sea, es mío, es muy divertido. Y entre los dos, pues imaginaos, hacer todo tipo de trastadas y de travesuras. Y la verdad es que es una telenovela muy divertida y que hasta el final te tiene ahí colaboró en María Belén, que es explotada por Úsula, la directora del instituto y por su tío Rogelio, malvado. Pero bueno, la verdad es que encuentra en Ana y Pablo el apoyo y esos padres que siempre quiso tener. Y bueno, finalmente Pablo es su verdadero padre. Y ahora queremos detenernos un poquito en la telenovela de Pocas Pocas Pulgas. Esta telenovela fue interpretada por Natasha Dupeyron, que interpreta el papel de Alexandra, Alex, por Santiago Mirabend, que es Danilo. También aparecen Joana Benedek, Gerardo Murgía y bueno, otros personajes, otros actores. Y Alejandro Gávila, que es el antagónico. De Pocas Pocas Pulgas cuenta la historia de Danilo, un niño de la calle que vive en un poblado de casillas y vamos, como no en muy buenas condiciones, y tiene un perro que se llama Tomás. A mí el perro yo lo siento, como me encantan los animales. Es que tengo una pasión por Tomás, el perro Tomás. Y aparte también hay una canción luego en la telenovela muy divertida que hay en la serie de memoria, pero no la voy a cantar. Me ha dicho el perro Tomás y me he acordado del padre Tomás. ¿El padre Tomás? Joder, de que te perdone Dios. Ah, ya, pero ahora estamos con el perro Tomás. Yo me quedo con el padre Tomás. Ah, bueno. Sí, a ver. No, 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 tú has elegido al perro. A ver, no, que se queda ella, que entiendo por qué. Pero yo me quedo con el perro. Bueno, y Danilo vive con Don Julián, un señor que él encuentra. Al principio sí que se lleva como un poquito mal, pero finalmente, bueno, pues, el niño le aporta pues la alegría y por las travesuras y todo eso. Y el señor mayor, Don Julián, pues le aporta la sabiduría pues de la edad. Danilo conoce a Alexa, Alexandra, que la llama Alex. Ella, bueno, pertenece a una, pues, a la alta sociedad. Y vive pues con sus padres en un casoplón enorme, maravilloso. Y pues se conocen y, pues, lo típico que pasa con los niños, no importan las clases sociales y son amigos y les da igual, pues, todo lo que digan. Lo que pasa es que la madre de Alex no le hace mucha gracia que tenga amistad con Danilo. Y por último, de la telenovela que vamos a hablar es Carita de Ángel. Bueno, esta telenovela también es un remake. Como todas. De una telenovela anterior que es Mundo de Juguete. Y bueno, esta novela está protagonizada por Daniela Edo en el papel de... Lucía María. Iba a decir de Carita de Ángel. Pero sí, la verdad que es una carita. Y bueno, de Lisette Morelos, que es Cecilia, y Luciano del... Luciano. Luciano Larios. Y Miguel de León, que es Luciano Larios. Es que son los mocos que se me suelen al cerebro y me se me bloquea. Bueno, también aparecen Nora Salinas. Y la tía Pelucas. Es la tía Pelucas que combinaba cada peluca con su color, con la ropa, todo juego. O sea, era alucinante. Bueno, y hasta las gafas. Lleva gafas de sol, peluca y el conjunto completo de pantalón, camisa y chaqueta, todo completo y zapatos, todo idéntico. Yo no lo entiendo, como podía... Ay, pero era muy... Para mí era el mejor... Era muy graciosa. Bueno, aparte de la niña, claro. Pero... Madre mía. Bueno, por el payaso en mi color. Carita de Ángel cuenta la historia, como ya hemos dicho, de Dulce María, que bueno, ya vive con su padre porque su madre muere. Y bueno, el padre, una vez que muere su esposa, que es Angélica, como que entra en un estado de depresión y demás, y decide internar a Dulce María en un colegio. Sí, se va durante dos años. Y es allí donde Dulce María pasa el tiempo, hasta que el padre aparece. Y bueno, ella está ya de la emoción. Porque claro, no es normal, Jolín. Es chiquitita, sobre todo en los primeros capítulos que se la ve como más chiquita, luego ya va creciendo. Pues es normal que a la pobre niña le haga falta a su padre y le dé tanta emoción. Y bueno, el padre vuelve con novia. Nicole. Interpretado por Ana Patricia Rojo. Que la niña detesta a Nicole. Normal. Y además, ella, en el colegio, es un colegio de monjas, conoce a Cecilia. Que bueno, ella quiere que sea su madre. Y que se case con su padre. Y luego está la hermana Fortunata, que es muy graciosa. Que es que yo... Tenía problemas y cometía muchas veces el pecado de la gula. Por lo que comía. Pero a ver, era un poco chismosa también. Sí. Pero era muy graciosa. Y luego, en el colegio, tenía el cuartico viejo. Que era donde hablaba con su madre, con Angélica. Que era como su lugar de reflexión. Sí, fíjate. Era tipo el confesionario. Pero de niños. Pero a ver, vamos, antes te lo estaba comentando. Que no entiendo que, a ver, Dulce María acude allí al cuartico viejo a hablar con su madre. Pero la gente mayor, el padre, como que piensan que a lo mejor es fruto de su imaginación. A ver, parte normal. Porque es una niña. Pero yo no creo que fuera parte de la imaginación. Sino que era de verdad que la madre pues sí que a lo mejor apareció o algo. Porque es que la madre muchas veces le revelaba datos o pequeñas cositas que solamente lo sabían Angélica y Luciano. Entonces es un poco raro que si a la niña no se lo han contado, si la niña no lo ha escuchado, si la niña no lo ha vivido... A ver, ¿cómo va a saberlo? Pero tú piensa que el padre... podría pensar que lo había escuchado, ¿sabes? Porque... Ya bueno. Y ya puedo decir que no, pero es que... Pero lo dejan ahí como al este. Yo mantengo mi opinión y yo creo que... Pues que sí, un poco por si tendría razón la niña. Bueno, y en esa telenovela hay que hacer yo creo que mención especial a las travesuras. A las travesuras que hacía Dulce María pero que también que estaban un poco orquestadas por sus amigas. Que no eran amigas porque eran más malas que demonios. Frida, Barbar y Frida. Con amigos así. Bueno, pero está bien. Y que sí, iban como muy de buenas y muy amigas de ella. Pero eran plan... Preparaban el plan y quien lo ejecutaba era Dulce María. ¿Qué pasaba? Que la responsabilidad se la comía a ella. Y cuando a lo mejor tocaba decir que no había sido algo, pues la pobrecita es la que se había llevado todas las culpas. Claro, porque era a la que había enviado haciéndolo... Como siempre. Y luego las otras pues se iban de rositas. Que encima eran más malas, tengo unas caras de malas que... Se lo siento. Poned muy nerviosa. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Bueno, queremos hacer un vídeo diferente. En este caso pues centrándonos en nuestros recuerdos de la infancia. Y bueno, hay muchísimas más novelas infantiles. Pero bueno, no las podíamos nombrar todas. No las podíamos nombrar todas. Si ya no salen vídeos largos, por lo que nos enrollamos hablando entre nosotras, pues imaginaos si decimos todas las telenovelas infantiles que hay. Así que bueno, y también resaltar algo que me resulta curioso es que ya no se hacen, o no se hacen tantos o ya no se hacen telenovelas infantiles. Y yo creo que es un género, o sí, un género, que se debería explotar mucho más por el hecho de que... Por esto de que hablábamos antes de las enseñanzas que se dan y todo ese tipo de cosas que creo que son muy constructivas para los niños y para los jóvenes. Y que los niños también ven la televisión y ver espacios y tener series y telenovelas así que... Que están un poco destinados a ellos, pues también es un aprendizaje y una enseñanza. Pues sí, porque al fin y al cabo las telenovelas en general es un género dedicado a la familia, o sea, dirigido a la familia. Pero sí que es verdad que como que ahí, como que ahora no encuentran los niños su nicho de telenovelas especiales para ellos. Entonces creo que es algo que se debería de retomar. Como siempre os queremos agradecer todo el apoyo que estamos recibiendo y que veáis nuestros vídeos. Ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios y propuestas aquí abajo, o también en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Facebook y en nuestro Instagram. No olvidéis darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros. Y nada más chicos, nos vemos la próxima semana aquí en Blogcade.